¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos a hacer otra, por supuesto, de corazón para toda la gente que no hizo el aguante porque en realidad se quedaron haciendo el aguante muchas gracias, che espero que... ¿Cómo? ¿Me hablás a mí? Ah, escuché algo de mi amor Bueno, este otro termita de promoción, también espero que les guste y dice así, para todos los primeros en amor que todos tuvimos su primer amor en la vida así que para ello va dedicado Y las más lindas arriba ¡Brigo la mano! Éramos apenas niños cuando te conocí y en tu mirada ya estaba reflejada que tú eras suya para mí y fuimos viajando juntos y por tanto no me decidi que tus besos y tus carichas serían solas para ti wać si tenían solos o no me decidi ¡Oh! ¡Internet y glucidos! ¡Suscríbete al canal!